Este es un informe especial. Este es un informe especial. Estamos dando seguimiento a esta información lamentable que se ha suscitado en el municipio de Liure, donde hace unos instantes, en un intento de asalto, han asesinado a un acompañante de un comerciante que se movilizaban a realizar compras. La víctima fue de nombre Marta Gómez. Tenemos más detalles ya a esta hora de la mañana, cuando son las 6 con 34 minutos. Julio Ruiz. Gracias, compañera Carolina. Muy buenos días a todo el teleauditorio de HCH. Así es, Marta Gómez, ya de 40 años, ha sido identificada, es originaria de la aldea Troncal, siempre en el municipio de Liure. Según indicios, podría haberse tratado, bueno, ya que hay movimiento económico en lo que es el municipio de Liure, en estos previsos momentos que el casco urbano, porque se lleva o se va a llevar a cabo en tres momentos el pago del bono educativo, este que es otorgado a las madres solteras por parte del gobierno. Es cuando los comerciantes aprovechan, aprovechan a ofertar lo que es achinería y todo, de más productos a las personas que están recibiendo, pues, el bono educativo. Y estas personas, pues, se trasladaban a realizar compras hasta lo que es Oroquina, en Choluteca, y regresar así a exponer sus productos en el casco urbano del Liure. De esta manera, pues, fueron interceptados por delincuentes quienes pusieron piedras para frenar lo que era la circulación del vehículo. Estos no se detuvieron, Marta Gómez venía en la paila y, pues, los delincuentes dispararon y desafortunadamente, pues, acabaron con la vida de esta mujer de 40 años, Marta Gómez, originaria de Troncal, esto en la aldea de Liure. Esos son los datos que manejamos hasta el momento, compañera.